¿Cómo solicitar la baja de un usuario? Para solicitar la baja de un usuario tenés que realizar los siguientes pasos. El superior de tu repartición debe solicitar la baja de uno o varios usuarios a través de una nota firmada. La nota debe estar dirigida al contador general de la provincia indicando los datos personales del usuario. Vas a encontrar un modelo editable en el apartado Modelo de notas. Un usuario de tu repartición deberá generarte la solicitud en el subsistema de requerimientos, adjuntando la nota firmada. Vas a encontrar un tutorial de este paso en nuestro canal de YouTube bajo el título ¿Cómo crear un requerimiento? Listo. En esta misma herramienta vas a poder realizar un seguimiento de tu caso hasta que se concrete la baja del usuario. Contaduría General de la Provincia de Corrientes Ministerio de Hacienda y Finanzas